Ahora pasemos al otro tema. ¿Qué me tiene por aquí? Pedro Maldonado. Buenas noticias para el pueblo. Saludos, presidente. Aquí tiene usted lo nuevo. Como usted sabe, el año pasado desarrollamos la rueda de locomotora para Ferrominera Orinoco. Estas son las ruedas de locomotora del Metro de los Teques. Las primeras dos de las ruedas de locomotora que han desarrollado para el Metro de los Teques los trabajadores de Guayana, conjuntamente con los trabajadores de PDVSA, los trabajadores de Naval. Y vamos a tener en 15 días el primer juego de ocho ruedas para que el Metro de los Teques arranque con un hecho inédito en Venezuela, que es la fabricación de las ruedas de nuestro sistema Metro, hecho en Venezuela con una calidad superior. Y eso es lo nuevo. También tiene presidente como pocos... Es muy importante, Pedro, fíjate, es muy importante. Atención. Yo venía en el carro, tengo un televisorcito, veníamos Silita y yo. Como había cola, veníamos escuchando las noticias. Y había unas declaraciones contundentes del secretario general, del presidente del Sindicato de Trabajadores del Metro, Edison Alvarado, que estaba con todo el equipo de la dirección de la clase obrera del Metro, enfrentando a un grupo de mercenarios pagados por el gobierno gringo, imbéciles de primera justicia, que se han dado la tarea de atacar a los trabajadores y trabajadoras del Metro. Y que ha iniciado una campaña de redes con muchos billetes, muchos dólares. Son imbéciles de primera justicia, aunque es una rebundancia. No voy a decir lo que quisiera decir, que más son imbéciles, payutos, farsantes, payasos, que se han dado la tarea de atacar a mis hermanos y hermanas del Metro de Caracas. Y los trabajadores y trabajadoras del Metro de Caracas sacan pecho para la calle a defender su labor, su trabajo. Y los trabajadores del Metro de Caracas denuncian lo que sabemos. Bueno, el bloqueo, las sanciones que nos ha impedido durante los años 18, 19, 20, 21, 22, traer repuestos. Así es. Traer repuestos para arreglar las escaleras. Traer repuestos para los trenes, para los buggy. Traer repuestos en general. ¿Y qué han hecho los trabajadores con la CBG? ¿Qué han hecho con el compañero Hipólito? ¿Qué han hecho? Trabajar. Creación tecnológica. Así es. Y sustituir las ruedas que costaban billete afuera, en Francia y en Estados Unidos, por ruedas nuestras. Y recuperar todo el equipo de trenes con esfuerzo propio. Al imperialismo le arde y le duele que los trabajadores del Metro y de los sistemas ferroviarios con esfuerzo propio tengan el servicio a punto, tengan el servicio a tono. Y como le duele a los gringos, mandan a sus peleles, a los peleles y mercenarios de los gringos, mandan a atacar los servicios públicos, mandan a atacar a los trabajadores. Por eso hay que hacer la gran alianza. Obrera e industrial. Clase obrera e industria del país para sustituir todas las piezas y partes, Pedro Maldonado. Y que nuestros servicios públicos brillen. Brillen por esfuerzo propio, por trabajo propio, venciendo las sanciones criminales. Así lo digo. Pedro. Presidente, tal como usted lo dice, 70 años comprando ruedas para las locomotoras de ferro minera en los Estados Unidos. Eso se acabó hace dos años. Y así como hoy Ferro Minera Orinoco tiene 19 locomotoras operativas, con ruedas de locomotoras 100% hechas en Venezuela. Con ingenio, determinación, con coraje y conciencia venezolana. El mismo destino van a tener las ruedas de todo el sistema metro en Venezuela. Porque ya estas ocho ruedas de locomotoras, de las cuales hemos traído a muestra del pueblo venezolano hoy dos, vamos a desarrollar 300 ruedas para el sistema metro todos los años. Y eso es una parte, apenas de las muchas cosas que tienen los trabajadores de Guayana y los trabajadores en general que mostrar aquí. Tenemos cuerpos demoledores, presidente. Barrotes de la planta de Pellas de Sidor que tradicionalmente se importaban de Alemania. Hoy hechas en Guayana, tanto en empresas públicas como privadas a un tercio del precio. Agarra la IVA y todo lo que hablas muestra. Este, presidente. Carga todo lo que tú digas. Esto sí lo puedo cargar. Pesa por la rueda. No, presidente, pesa 620 kilogramos la rueda. Esto es un barrote que tradicionalmente se trajo de Alemania. Correcto. Hoy este barrote es hecho 100% en Venezuela. Y cuesta un tercio. ¿Y quién creó la tecnología? Los trabajadores venezolanos. Sustituyendo piezas y partes del mundo sancionadas, perseguidas por el imperialismo norteamericano. Imperio norteamericano. No has podido ni podrás con nosotros. Venezuela siempre saldrá adelante. Y lo que vamos es... ¡Palante! Aunque te arde, imperio. Bueno, presidente, y con trabajo local, generando empleo en Venezuela, que es uno de nuestros grandes desafíos y ha sido su instrucción. Presidente, aquí debemos continuar mostrándole este alambre de aluminio, que de soldadura de aluminio, se importaban solo 400 mil dólares al año. En CBG Benalúm, hoy este alambre para soldar aluminio que se desarrolló no se importará jamás. A ver, alambre para soldar aluminio. Las pellas, me decían. Bueno, las pellas son las pellas que producimos allá en la planta de pellas de Ferrominera. Bueno, vamos para acá, pues. Presidente, importante. Antracita traída de Perú y de Alemania, presidente. Sustituido por coque verde venezolano, por coque criollo. Correcto. Presidente, esto que usted ve aquí, esto representa el principal costo de la industria siderúrgica. No solo en Venezuela, sino en el mundo. Esto se llama carbonato de magnesio. Me consta. Y esto está siendo extraído por nuestros trabajadores, por los trabajadores noespartanos, en Nueva Esparta, presidente. Esto es un hecho inédito. En el oriente del país. Así es, y hay 180 padres de familia hoy en Nueva Esparta. Correcto. Que tienen un buen empleo gracias a este desarrollo que representa el primer costo de la industria siderúrgica. Esto es un hecho importantísimo, inédito en Venezuela, porque jamás lo habíamos desarrollado. Usted tiene la chamota, que es el segundo elemento más importante en la conformación de un refractario. Usted tiene la dolomita, que tradicionalmente se importó de Canadá. Hoy extraemos el 100% de la dolomita para la siderúrgica. La traemos del Palmar, a 100 kilómetros de Puerto Ordaz. Y la piedra caliza, de Clarines, de CBG Conacal, que sufrió el tema de las sanciones, pero que tiene tres años batiendo su récord de producción. Correcto. Y eso nos llena de orgullo. Tenemos que batir los récords de producción. Aquí tiene los planchones, mira. Así es, los planchones de Sidor. Mi saludo a la clase obrera sidorista. Hoy, presidente. Y a toda la clase obrera de Guayana, del aluminio, de las briquetas. Un saludo a toda la clase obrera. ¿Qué ibas a decir, Pedro? Presidente, permíteme mostrarle aquí adelante. Ya va, pero es que yo quería mostrar algo que descubrí aquí, Silita. Vente, mira. Tómame aquí. Tómame a mí primero. Bueno, hemos descubierto aquí, ¿vale? Escondido entre los planchones, nada más y nada menos que... ¡Ah, Super Silita, mírala! ¡Ah! Entre planchones te ve, a Silita. ¡Ah! Siempre al lado de Super Bigote. Mira, siempre al lado de Super Bigote. Bueno, pues, ¿qué les parece? Pequeñas cosas que nos alegran la vida. Aquí tenemos entonces, Pedro, que más tenemos que mostrarle a todo el pueblo de Venezuela. La industria venezolana poniéndose a tono, creciendo. Adelante. Presidente, Alúmina Criolla, 100% fabricada en CBG Bausilú. Alúmina Criolla, inversionistas internacionales. Estamos abiertos a la inversión mundial para la alumina y para el aluminio. Milagro de los trabajadores de Guayana, el ánodo de CBG Carbonorca, presidente, segundo costo del sector aluminio. Hoy, gracias a los trabajadores, al apoyo de los trabajadores de PDVSA, este ánodo está fabricado 50% coque importado y 50% coque nacional. Y en 30 días, presidente, estaremos por primera vez haciéndolo con 100% coque venezolano. Es un hecho inédito en Venezuela. Correcto. Planchones de Sidor, presidente. Planchones de Sidor. Alambrón de Sidor. Maya Electrosoldada. Y eso que usted veía al fondo, un intercambiador de calor de CBG Bausilú, repotenciado en Venezuela con BICOA, que es una empresa mixta entre Grupo Andán y PDVSA. Y ya llevamos 40 intercambiadores de calor totalmente repotenciados por trabajadores venezolanos con empleo nacional. Y es un asunto extraordinario ver que vamos ya en el intercambiador número 44, que era un asunto crítico de nuestra planta. Correcto. El intercambiador aquí, este aparato poderoso, construido, reconstruido, refaccionado acá en Venezuela por tecnología venezolana. Son muchas cosas las que se están haciendo, Hipólito. Y estoy muy optimista de que los años que están por venir, el 2023, en adelante van a ser mejores. Hay muchas cosas que mostrarles. Yo les pido siempre, Hipólito, Tarek, que hagamos un esfuerzo extraordinario, un esfuerzo extra de comunicación por medios, calles, redes y paredes. Es lo que yo digo. Una comunicación directa, vicepresidenta de ciencias, para que nuestro pueblo, para que nuestros profesionales, para que nuestros empresarios, para que nuestra clase obrera sepa todo. Miren, por ejemplo, esto que estaba mostrando. Aquí tenemos un vehículo compactador en moto, para la basura, como ustedes lo ven. Este es para la basura, en moto. Y esto es 100% trabajo, 100% esfuerzo. ¿De dónde? El pueblo venezolano. De los trabajadores y trabajadoras. Aquí dice, del Táchira para el mundo. Así es Venezuela. Venezuela, yo siempre les digo, hay que tener fe en nuestra patria. Fe absoluta. En la capacidad de trabajo, de creación, porque lo que Venezuela va es pa'lante. Vamos a darle un pase, para darle un poquito de música, sazón y sabor, a esta jornada del día de hoy, del Mortor Industrial, en plena exposición. Expo Industria 2022. Vamos a escuchar el grupo Son del Son, con el tema Los Pollos. Adelante. 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 Adelante.